Muy feliz, muy feliz por todo el equipo, por toda la gente que ha trabajado, el equipo español, toda la gente también en Uruguay, en Argentina, en Chile, es una película muy grande, y también muy feliz por la industria española, que también confía en nosotros, y hemos intentado darlo todo para llegar aquí, lo hemos conseguido. Bueno, pues ahora habrá que ver, ¿no?, a ver exactamente cuáles son los siguientes pasos, no hemos estado nunca antes aquí, pero me imagino que será seguir enseñando la película, hablando de ella, presentándola, y la verdad es que la mejor herramienta para hacer campaña es la propia película, que además está funcionando de maravilla, tanto en la plataforma como en los cines, y el público la ha abrazado de una forma muy especial, así que lo que es importante ahora es que todo el público la vea, y consigamos que los académicos la vean también. Bueno, la competencia es dura, porque ya era dura para la nominación, piensa que están las mejores películas internacionales de todo el mundo, y ahí estamos, la película gusta muchísimo, realmente el público la ha abrazado de una forma muy especial, está en el centro de muchas conversaciones, allá donde vayas, eso es muy especial, y guiándonos por lo que piensa el público de ella, yo creo que tenemos muchas oportunidades, vamos a ver qué pasa finalmente.